¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué joder, papi! ¡Ay, qué joder, papi! Vaya, rico que tienes el coño, morena! Te voy a hacer una paja a tres dedos que te vas a correr rodiendo ¡Sí! ¡Sí, papi! ¡Veremos a ver qué tal un poquito ¡Ay, sí, papi! ¡Ay, sí! 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 ¡Para, para, pa, pa, pa! ¡Para, coño, para! ¡Para, coño, para! ¡Deja de chilla! ¡Que se me está cortando! ¡Para, baja el volumen! ¡Baja el tono, mujer! ¡Ey! ¡Ay, ande me dijiste que sí que le ibas a un buen rato yo! ¡No tú, coño! ¡Ya! Pa' calla un poco, tia! ¡Un poquito! ¡Ves, ves, ves! ¡Para! 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 ¡Me cago, tío! ¡Para ahí! ¡Calla! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Me cago! ¡Me cago en la puta! ¿Cómo es posible que se me está cortando el rollo? ¿Cómo yo no he hecho? ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Va un par de recortes de los que se echó en el cago en la puta! ¡Madre, que me parió! ¡Qué chafosa! ¡Joder, menuda puta de mierda! No, si al final tengo que acabar en paja como siempre para no variar. Bueno, ¿qué? ¿Varás descuentillo por pronto orgasmo, no? ¡Ay, zorraputue! ¡Yo, te voy! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, al final!